Mami, tú sabes que lo que me da más This is real for my bitches Tú dime si hoy nos vamos a ver Pa' romper la cuerda del reloj Pa' brindarle un poco amor Para la regla romper Que pa' mí usted se prestó Y que hoy su hombre es que soy yo Y tú en la mía, dime a ver Como es que usted me conoció Y en mi mente se metió Fantasía del ayer Si el culpable no soy yo Si usted el beso me lo dio Y junto hasta el amanecer Tú y yo mami en situación Fuera esto un calentón Y eso yo lo puedo ver Color pa' contestación Distinta la sensación Otra maldad es prendo rama Y rompeme la espera Un piquete en el hijo de puta Que ya no es cualquiera Prende la llama si la llamo Y no se desespera A la envidiosa la maldice Fuck dice esa perra Y a mí me gusta por lo buena Y a la vez tan mala Como el cuerpo me lo envenena Y la mente no es sana Me pide cálido Le cante diga cosas malas Tenemos a los sapos pendientes Fuck toda esa rana Y a los amores del pasado Le hemos dicho bye Lo prendemos mientras lo hacemos Papi estamos high Me tira foto Valdejeme papi como fight Si me pierdo pronto le llego Baby don't cry Porque aunque me diga que no Porque diga no sea yo Si no encontramos mami Ay Y en su mente usted me metió A esto le dimos color Difícil ya decirnos Bye Porque aunque me diga que no Porque diga no sea yo Si no encontramos mami Ay Y en su mente usted me metió A esto le dimos color Difícil ya decirnos Y si me sueno Vamos a ver Pa' romper la cuerda El reloj Pa' dinarle un poco amor Para la regla romper Que para mí usted se prestó Y que su hombre Es que soy yo Y tú en la mía Dime a ver Como que usted me conoció Y en mi mente se metió Fantasía del ayer Color pa' contestación Distinta a la sensación Y me recuerdo Y para nada Esto no es tan difícil Si amores como se van Llegan y es así de fácil Pero en mi mente Más me juegue Que es lo que me dice Que exactamente Lo que quiero decirte para mí Y entonces llega yo Y su cuerpo Yo quien fiscalice Y entonces se va Coseguido De mi mal por terse Que yo su corazón Lo contero Se lo descomice Si cuando nos encontramos Sola Cuando me le late No escapamos Pa' darnos Sola Por la multitud Pa' que le encienda Toda su llama Pero poca luz Ves en la nube Y lo que pensó Donde estabas tú Terminamos la estación Empezamos en el club No escapamos Pa' darnos Sola Por la multitud Pa' que le encienda Toda su llama Pero poca luz Ves en la nube Y yo que pienso Donde estabas tú Terminamos la estación Empezamos en el club Tu dimensión Vamos a ver Pa' romper la cuerda El reloj Pa' brindarle un poco amor Para la regla romper Que para mí Usted se prestó Y que su hombre Aquí soy yo Y tú en la mía Dime a ver Como el que usted me conoció Y en mi mente se metió Fantasía del ayer Si el culpable no soy yo Si usted el beso me lo dio Y junto hasta el amanecer Tú y yo no es mi situación Fuera esto un calentón Y eso yo lo puedo ver Color pa' contestación Distinta la sensación ¡Gracias!